Bueno, estamos con el jugador del partido hoy, después de la victoria de Movistar Inter ante Oparrulo Ferrol, no es otro que Marcel. Marcel, hoy muy buen partido y un gran gol. Gran gol, feliz, contento por el partido. Perdón por la pronunciación, yo estoy estudiando pero que tengo vergüenza de hablar, pero poco a poco va a estar mejor. Contento por el partido, poco a poco conociendo mis compañeros, entonces estoy muy contento de estar en Inter. ¿Cómo te encuentras? ¿Qué tal está siendo la adaptación tuya desde que has llegado? Está siendo mejor que he esperado, estoy muy feliz. El futsal brasileño es totalmente diferente, pero creo que ya estoy me adaptando, ya estoy mejorando. Yo acredito que con el decorrer de los Jogos va a estar cada vez mejor. Marcel, llega la primera gran competición en la que vas a intentar conseguir un título con Movistar Inter. Llega la Copa, ¿cómo llega el equipo para este partido? Después de este partido, después de esta victoria, estamos muy bien. Sabemos del gran juego que va a ser. Entonces, estamos muy confiantes para llegar a la Copa y, quién sabe, sale el primer título. Muy bien, Marcel, por mucha suerte. Se le entiende fantásticamente. Es nuestro jugador, el jugador del partido hoy. Caminito de la Copa de España. Caminito 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 de España.